¿Qué tal amigos? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración y ahora vengo con noticias tremendas para quien haya aplicado antes de inmigración a un proceso y que haya sido negado su aplicación o que haya sido pedido evidencia adicional y le dan un tiempo limitado para contestar ese pedido de información. Inmigración anunció que ahora está extendiendo por otros 60 días encima del tiempo puesto como límite para contestar siempre y cuando usted recibe su notificación antes del 23 de enero 2023. Si de aquí a esa fecha usted recibe alguna comunicación por escrito negando su caso, mandando un intento de negar su caso con respecto a una moción de reapertura con respecto a la ciudadanía o negando su residencia y en otros procesos, si esa comunicación le da usted un tiempo limitado, normalmente 33 días para contestar y entregar su apelación, su refutación del problema. Ahora usted tiene en adición otros 60 días en cual contestar ese pedido, esa negación. Para más información sobre esto comuniquen con nosotros, mi nombre es Eduardo Soto, el número de teléfono de nosotros 305-446-8686, info arroba es sotopa.com, los quiero mucho, me despido por ahora.